¿Qué hacer cuando tenemos un verano aquí, que bueno, que ya llevamos una subida importante este año y desde el año pasado, si puede ser un verano tranquilo o si puede ser un verano tormentoso, si hay que hacer algo especial desde el punto de vista de proteger las carteras o no en esta situación en verano? ¿Qué feeling tenéis, Miguel? Bueno, yo creo que es una pregunta que nos hacen mucho nuestros clientes todos los años por estas fechas y siempre contestamos lo mismo, depende de tu horizonte temporal. Si tu horizonte temporal o cuando necesitas ese dinero que tienes invertido es septiembre, pues probablemente no estés tranquilo. Y si lo que estás pensando es a 5 o 10 años, pues lo que pase en un mes, pues tan solo van a ser oportunidades. Si hay una bajada, pues aprovecharla para invertir mejor o para subir el riesgo o para tomar medidas. Y si sube, pues fenomenal. Con lo cual, pase lo que pase, si tu horizonte temporal es el adecuado y estás en el nivel de riesgo correcto, pues son todo oportunidades. David, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, Miguel lo ha clavado. Nosotros desde un punto de vista somos bastante patrimonialistas en el sentido de que recomendamos mucho el largo plazo, con lo cual lo que pase en un mes no tiene demasiada significación. Otra cosa es que sí que es cierto que hay un sentimiento de mercado. Todos los inversores, pues el mes de agosto, que parece que se quieren ir de vacaciones y poner en la nevera sus inversiones, pues es una pregunta muy recurrente. Pero al final ni estadísticamente está demostrado que el mes de agosto sea de los peores del año. O sea que si ya no soportas la volatilidad del mes de agosto es que no estás cómodo con tu inversión. O sea que planteate, no por el hecho de que estás en agosto, sino planteatelo por el hecho de que no tienes una inversión adecuada a tu perfil de riesgo. Claro, yo al final entiendo que hay una lógica de las personas que es, oye, me quiero ir de vacaciones tranquilo, lo que no quiero es que de pronto tenga una caída del 15 o del 20% en mi cartera que me haga estar intranquilo durante mis vacaciones, ¿no? Porque aunque vamos todos a largo plazo, luego la realidad es que los movimientos de corto plazo acaban impactando en los ánimos, ¿no? Y esto entiendo que es por lo que se repite cada año, ¿no? Esto era así, Vicente, pero ten en cuenta que octubre o noviembre, que son peores que en agosto estadísticamente, estás trabajando y no vas a hacer nada, o sea que vas a soportar la caída seguramente igual, ¿no?